...aún no pueden detener las filtraciones porque hay una ruptura. Es que yo estaba pensando, estaba escuchándolo a usted, si yo encuentro que no eran tan oídos, yo encuentro que de verdad era una oportunidad para los cabros. Sí. Me parece súper inteligente el cabrón y burra, Gabriel. No, muy buen vocero. Me parece, perdona padre, me pareció súper claro, pero yo creo de verdad que hoy día había una oportunidad. Es una cosa de sentido común. Porque tiene razón, Libet, la gente empatiza. Es que en la calzada sur está el tránsito suspendido. Si pañamos hacia la izquierda pedromeña, van a ver ustedes que a la altura más o menos de San Antonio, un poquitito más abajo de Santa Rosa, no están subiendo vehículos por la calzada sur de la Alameda. Es decir, a esto a lo cumplido. En el oriente se desvía en Avenida España, por eso ya no vemos subir automóviles ni tampoco transporte público. Y al poniente los buses están siendo desviados en Miraflores y los autos en Macribe.